La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia logró un acuerdo con vecinos y con transportistas para el cambio de sentido de dos vialidades, Guadalupe Victoria y Guillermo Prieto. El titular de esta dependencia municipal, el arquitecto Pedro Núñez González, está en la línea telefónica para platicarnos de este proceso y por qué se tomó la decisión de cambiar el sentido de estas vialidades. Gracias, arquitecto, por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy bien, Juan José, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, el sentido de esta intervención es resolver un tema de saturación de tráfico en la zona en donde se está viendo impactada por las obras que se dan en el cruce del periférico con salidas a la manca. Sí. Se han buscado rutas alternas y esta es una zona que ha estado fuertemente presionada por el tráfico vehicular y derivado de ello hicimos una prueba para medir la posibilidad de este cambio de sentidos para reducir los tiempos de traslado, así como también estar valorando las alternativas para dar condiciones de seguridad a los peatones y opciones a los transportistas en un ajuste de las rutas en esa zona. Ahora, ¿por qué estas calles? O sea, ¿cuáles fueron las razones para elegir estas vialidades? Por la conectividad que tienen hacia el norte de la ciudad y ahí se encuentran dos puentes en división del norte que nos permiten cruzar el río Grande. Esa fue la razón. Ahora, arquitecto, la Secretaría a su cargo de Desarrollo Urbano y Movilidad llevó a cabo varias reuniones tanto con vecinos como con transportistas para lograr este consenso. Platíquenos un poco de cómo se desarrollaron las mismas. Bueno, primeramente se hizo la gestión con el encargado del orden de la colonia industrial. Se vino trabajando explicándoles a los vecinos de qué trataba la intervención. Hemos estado en diálogo permanente con los transportistas que trabajan en esa zona, así como también con los directivos de la empresa Aceitera que está en Guadalupe Victoria y Nocupétaro. Para ir trabajando y en esta prueba piloto todos entendiéramos estas modificaciones que nos permitieron también identificar áreas de oportunidad de mejora y hacer los ajustes necesarios para su implementación. Estuvimos recurrentemente, hemos estado recurrentemente en diálogo con ellos. Habíamos programado un arranque de la intervención. Sin embargo, identificamos que había un grupo de vecinos aún que desconocían la intención y los alcances de ello. Y decidimos posponer el inicio. Hasta en tanto no se lograran los consensos y se tuviera la difusión necesaria de la intervención. Y hemos seguido avanzando, haciendo compromisos, cumpliéndolos. El día martes hubo un recorrido por la colonia industrial para identificar áreas de mejora en el alumbrado público que nos demandaban los vecinos, por ejemplo. Y se han atendido, incluso se identificó que era mínima la necesidad de cambiar luminarias, aún así se hicieron. Y hemos ido transitando en búsqueda de hacerlo con los mayores consensos y sin afectar a las personas que viven en el entorno. Bueno, entonces fue una situación que se platicó, no fue una imposición por parte del ayuntamiento, según usted lo explica, y eso es muy bueno para toda la comunidad. Ahora y para concluir, arquitecto, esta intervención que se realizó en las calles Guadalupe, Victoria y también en la calle Guillermo Prieto, arquitecto Pedro Núñez, ¿se está pensando realizar este tipo de cambios de sentido en la vialidad en otras calles de Morelia? Bueno, por el momento estamos midiendo las implicaciones de hacer una modificación y cuáles serían los impactos. Estamos en la fase de estudio. Es importante aclarar que lo queremos hacer con mucha apertura donde vaya a suceder y debemos en esa apertura también pues hacerlo con un diálogo abierto y muy objetivo para entender las necesidades de todos. Creo que es importante cada vez más que entendamos el valor del diálogo y la construcción colectiva para buscar los mejores acuerdos que beneficien al mayor número de usuarios del espacio público. Perfecto. Arquitecto Pedro Núñez, le agradezco mucho que haya accedido a platicar con nosotros. Un saludo, Juan José, y muchas gracias por permitirme estar en contacto con tu auditorio. A tus órdenes.